¡Muy buenas Barbones! ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí va man el día de hoy, vamos a jugar con Yasuo en la línea de mid Y parece que me van a quitar mid Amigo, déjame la línea, estoy mid lane yo, vete por favor Vete, vete por favor, vete, vete Me tocó mid a mí, amigo A ver Ok ¿Por qué el amigo este me ha quitado la línea? Es mi pregunta, no lo entiendo Es que Él debería de haber ido con el de este, porque a mí me marcó que era mid lane Pero bueno, ya parece que ha entendido y se ha ido A ver, esto que quiten líneas y todo, como lo digo, hay mucho lag Fijarse en mi ping, 170, no sé qué pase, la verdad, pero Está muy lagueado el server Chequé si era mi internet, me conecté a otro internet, no, sigo teniendo lag Me conecté también a datos y me sigue dando lag Por alguna razón, no sé qué sea A ver, amigo Ok ¿Quieres pelear? Dale Sí, es muy raro, eh, jugar con el lag, es muy raro, ya lo digo Es muy raro porque siento que todo va súper lento No sé si sea yo el único que tiene este problema, decírmelo Pero bueno Así es esto, supongo También como que ¿Cómo lo digo? No puedo reaccionar igual de rápido, obviamente Por ejemplo, ahorita que hice el combo, pues Me lancé sin querer porque No pude tirar rápido la Q y me fui de paso Pero no importa Vamos a armarnos algo con Yasuo A ver, jugando Yasuo con lag, se va a llamar el video, yo creo Uy, ¿y se murió mi Ari? Sí, se la farmearon, F Y mi Lee Sin también se murió No sé cómo Uy, pero debería de irse, eh, porque Si me toca carrear con lag Va a estar feo el juego Muy feo, definitivamente Aunque Yasuo tiene mucha fuerza, eh Y para carrear no es nada malo A ver Dale Tengo la ulti ¡Woo! Baby ¡Ay! A uno de vida, gente A uno de vida, eh Y voltear justo Por poco Y no la contaba Sinceramente Por poquito Y no la contaba Ok Bueno A ver Eh Al set le puedo hacer algo de counter Gracias a mi A mi segunda habilidad A mi muro de viento Porque le puedo cancelar shurikens Entonces a eso tengo que jugar Y ahora que tengo ultimate Y él no No tiene nada Ok Aquí empujo Tranquilo Lo quiero ultear Y cuando tenga el ignite Reventarle Uy, cuidado, eh Cuidadito Adiós, compañero Hasta luego Se pecó de confianza Y se quedó entre los minions No puedes hacer eso Creo que también tiene lag, eh De hecho, creo que Todos tenemos lag ahora Beso Uy, no 240 de ping Yo pensé que tal vez dije Era el servidor Y he entrado a una cuenta Que tengo en Norteamérica Pero no Es exactamente lo mismo O sea, es El problema aquí Parece que no es el server En general Uy, Dios Parece que todos tenemos lag No sé Uy, ya tengo el ítem Bien Bien Hola Es que es muy raro Jugar así, gente Se laggea todo demasiado, eh Ay, no le pegués En serio Lo ulteo Y no salí a la ult Y ya me había desesperado Sí Es que reaccionamos Todos súper lento Es horrible ¿Qué estará pasando Con el server? La verdad Ultiaba y no salía La ultimate, gente Intenté entrar A una A una cuenta También en Europa Pero pues no pude Porque no Parece que por Por ubicación No te deja Y como yo estoy cerca De Norteamérica De hecho En Norteamérica A mí Por lo general Los juegos me dan mejor ping Porque estoy cerca De Los Ángeles Me pasaba Dije voy a probar Y he entrado Y pues eso Pues voy para allá Ese trinda Me da Miedico No sé Pues supongo Que seguiré farmeando Y a ver si tiro la torre O algo Qué sé yo Espero la regla La verdad Porque yo por ejemplo Probé Entré también a mi A mi Compu de escritorio Y entré a LOL Y no tenía nada de lag Está todo perfecto Solamente me pasa acá Uy está el Ojo Que la Jinx La veo bien adelantada Uy aquí está la Jinx Se adelantó Buena Uy la Janna Está adelantada Papá Janna Uy no Dragón Súper raro La verdad No me acostumbro Nada Nada Vámonos Compremos algo Gente La build La build que me gusta Siempre son las builds De sustain con Yasuo Siempre que tengas Un buen sustain Con el Yasuo Tengo que desactivar Esa cosa de los tips Que sale No sé por qué sale Tengo que desactivarlo Y también Poner mi configuración A ver Vamos allá Voy a entrar Con Con la Ultimate O sea Voy a tirar A esta cosa Uy que buena Oltida El beste Oh dios Se siente Tiras el tornado Y no sale Ay dios mío Voy a empujar Midlane Ya nos quedamos El dragón Nosotros Ok Ey Zed Que tal Oh Corre Dios Si le pegué Bien Buena Buena Me farmeo esto Ojo que están peleando El dragón ya Yo voy a hacer algo De counter jungla Aquí Cargo el tornado Y a ver si peleo Aquí Voy a entrar por acá Uy se farmearon a A ver si entras Buena Salimos Nice Wow 300 de ping Papá Genial Ni idea que sea A ver Ustedes Decidme en comentarios Si están teniendo El mismo problema Hoy Esto lo estaré subiendo En el momento Seguramente Pero pues no quería Dejarlos sin video Tampoco Saben Y pues F Hola No creo que le gane La verdad No tengo A ver Si le pego mucho Seguro tiene ultimate Entonces mejor Ni me arriesgo a diviar Eh ¿Qué tal? No me salen las Oh No What Te juro que no vi nada O sea Les juro que literalmente No vi Casi Nada de lo que pasó En esa pelea Lancé todo lo que podía Ya 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 A ver ¿Cómo desactivo eso? Desactivado Desplazamiento Bueno No tengo idea Como sea Jugamos así Lástima ahí Porque creo que me los farmeaba Uy Quiero hacer el red También O sea La partida No lo veo nada mal De hecho Yasuo Es un pick Que me divierte Bastante De jugar Cuidadito La ruina Es más corto De lo que crees Bien Si me salió el combo ahí Que Yasuo Que Yasuo Tiene un combo Que muchos no hacen Que es cuando Pegas el primer Tornado Puedes pegar Un autoataque Y luego el Tornado O sea Te da Te da tiempo Para eso La ultimate Es una mecánica Muy importante Que hay que dominar Con Yasuo Adiós Hasta luego Oh dios No veía nada Casi me farmeaba El Graves Mantén presionada Para verla Sí, sí, sí Sí, sí O sea Podemos ver Todas las estadísticas Y eso Bien Oh No sé Gente Muy extraño Van a ser el dragón El muro de Yasuo Ya sabemos que bloquea Todo tipo de skill Bueno Casi todo tipo La R deluxe Por ejemplo No la No la bloquea Hay cosillas Que no bloquea Esta ultimate Vámonos Debería quitarle Las bosses También Saben Que normalmente Las bosses Yo las suelo quitar Sí, vamos a quitarla Porque Está bien Pero suelen distraer Entonces Yo siempre me enfoco 100% en el juego El narrador Pues está bien El narrador Es importante Uy, un heraldo Voy para allá Ahí los voy No llegué Me voy No alcanzamos a tirar Vámonos Vámonos Mejor me voy Porque casi me farmean Ahí Me bailé Entre todos Mira Uy Casi Uy, eso casi me dio Le faltó nada Pegarme la ulti A la Jinx Papá Aquí tenemos esto Algo de vida Porque siento que sí Estoy muy papel A lo mejor Lo arreglan Seguramente hoy Porque me he levantado En la mañana Y pues Ha pasado esto Lo más probable Es que lo arreglen Rápido Uy, ya sabes ¿Esamos el dragón? Voy a empujar Voy a empujar La línea de varón Para Para ver si tiro algo Uy Uy, hay pelea aquí Ah bueno Yo flash Con tres minutos De delay Empuja, empuja, empuja No se va a ir Empuja Y ya se murió O sea Prácticamente Lo que no quería Era darme la kill a mí O sea Nunca le voy a dar La kill a Yasuo Dijo Pero bueno gente Ya está Una partida Rápida La verdad es que No sé qué pasa Con el server Está un poco laguado Pero no quería Dejarlo sin video Voy a ver si puedo Cambiar esta cuenta Norteamérica Bueno, tenerla Creo que la tengo En Norteamérica Porque yo recuerdo Que tenía una cuenta En Norteamérica Y es esta Para a lo mejor No sé Jugar allá también Pero pues Todo el tema del server Hay que ver Cómo la arreglamos Así que Nada más Hasta aquí El video de hoy No olvides dejar un like Suscribirte Y nos vemos Hasta la próxima Chao ¡Suscríbete!